Tras la denuncia en redes sociales en contra del diputado Julio Aníbal Álvarez, a quien se señalaba presuntamente de ser el causante de un choque múltiple, uno de los afectados, quien respondió al nombre de Juan Carlos Mesías, lo denunció de manera directa a través de las cámaras de Nariño Noticias, citando y aduciendo que el dirigente, al parecer, no desea pagar los daños de su vehículo afectado en dicho insuceso vial. En el momento del accidente se transportó, creo que a la ciudad de Pasto, ya que él informaba que tenía una sesión, que por esa razón tenía que estar en la ciudad de Pasto, esto fue a las 7 de la noche. Él, a las 10 más o menos de la noche, regresó al sitio del accidente. Es decir, después del accidente a la 7 de la noche, se fue y a las 3 horas volvió. Correcto, volvió al sitio del accidente para, digamos, conciliar con nosotros. Los afectados de los vehículos. Según Mesías, todo se arregló ese día y de palabra quedaron en que se arreglarían los daños. El diputado, presuntamente, le prometió llamarlo y pagar los daños. ¿Pero qué pasó después? El día martes nuevamente me comunicó con él, informando que había pasado, pero él me informaba que él había dicho que no iba a responder por mi vehículo. O sea, ¿el diputado dijo que no iba a responder? Correcto, al secretario le había informado que no iba a responder por los daños de mi vehículo. Nariño Noticias buscó la respuesta del diputado Julio Aníbal Álvarez, quien manifestó que aquel día estaba en una correría por el norte de Nariño y que al igual que Mesías, él también fue afectado y que en ningún momento fue el causante de los daños. Dijimos que habíamos llegado a una conciliación, que era eso, yo pagaba el deducible de la póliza. Después me enteré, por estar en campaña, no he estado casi en pasto, de que esa póliza nunca hubo, que el señor o el amigo de él no prestó la póliza. No sé cómo sería el caso, no sé si tenía el póliza o lo que sea, pero no hubo cumplimiento de eso. Entonces, el señor quería que yo le arregle el vehículo. Según Álvarez, incluso ayudó a un humilde conductor de bus a reparar parte de los daños que sufrió ese día, como se ve en este video con la entrega de algunos recursos. El señor Julio Aníbal Álvarez me da un deducible de un millón doscientos para hacer arreglar parte del carro que él quedó a colaborar y me está dando un millón doscientos para poderlo arreglar. Álvarez dijo que debido a esa denuncia se está vulnerando su derecho al buen nombre y la imputación que se ha hecho a él es deshonrosa. Llamo a la ciudadanía que se ponga la mano en el corazón y antes de juzgarnos, primero averigüemos quiénes somos los políticos a los cuales no lo bajan de ladrón, que si tienen algo en contra mía o si saben algo, los invito a que vayan a la fiscalía. Mesías expresó que si el diputado no responde por los daños, tomará acciones legales, pero también le preguntamos si esto se trata de alguna persecución política contra el candidato como se rumore en redes sociales. En este caso, ese día, nosotros no teníamos conocimiento que el dueño del vehículo era diputado. Ya cuando llegó, él informó que era diputado, que él había venido de campaña, no sé de qué parte, creo que de la cruz, creo que él informaba. Entonces, pues ahí él nos hizo tomar su foto de su carnet donde aparece que es diputado. ¿Usted no conocía a Julio Aníbal Álvarez? No conocía. El diputado Álvarez manifestó que tiene su conciencia limpia y que hay testigos de hecho que pueden respaldar su inocencia, ya que él solo es una víctima más del insuceso presentado el pasado 5 de agosto en una de las vías del departamento. Gracias.